Gracias a todas, a todos, a todes por estar acá, sobre todo a los medios de comunicación les agradecemos profundamente que se hagan eco de esta conferencia de prensa que ha sido convocada principalmente por las denunciantes de este caso, estas seis jóvenes y su abogada Viviana Beigel y con todo el apoyo del Movimiento de Mujeres de Mendoza que están adentro del Ni Una Menos Mendoza y también de la Asamblea de Mujeres de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hasta ahora son seis las denunciantes, en dos de los casos, Mauro Aguirre y las tres personas Mario Codoni, Lucía Fernández y Leandro Fontana han sido imputados por siete hechos de abuso sexual algunos son abusos sexuales simples, otros con exceso carnal y agravados por la condición de educador tienen una pena de hasta 20 años de prisión, esos delitos actualmente Mauro Aguirre se encuentra detenido en lo que antes era contraventores ha pedido la libertad, hay una audiencia ante el juez de garantías para que se resuelva ese pedido nosotros como creyentes y nosotras como creyentes vamos a solicitar que no se haga lugar nosotros entendemos que las situaciones padecidas han sido muy violentas que no existen posibilidades de que el profesor Mauro Aguirre permanezca en libertad durante el proceso porque hay posibilidad de entorpecimiento probatorio los tres acusados, Mario Codoni, Lucía Fernández y Leandro Fontana se encuentran libres bajo fianza se han fijado fianzas de hasta 200 mil pesos para poder estar libres tienen que haber aportado esa fianza son partícipes primarios, hay que entender la mecánica de cómo ocurrieron estos hechos los abusos se producen en el marco de una agrupación estudiantil que es AUN esta agrupación estudiantil tiene determinadas normas de conducta que se le imponen a los militantes así como por ejemplo no tener novios que sean de afuera de esa agrupación no tener amigos que estén por fuera de la agrupación finalmente quedan tan aisladas de sus afectos, de sus familias, de sus personas de confianza que la única y los únicos de confianza son los integrantes de la agrupación lo que sucedía era que el profesor Mauro Aguirre elegía a alguna de estas chicas para tener relaciones sexuales y en esta elección le imponía o las personas estas tres personas colaboraban en hacer llegar a esta chica al profesor Mauro Aguirre y cómo lo hacían por ejemplo aportando su casa para que se dé alguna situación en donde el profesor quede a solas con esta chica la llamaban a la chica y le decían que tenía que ir a una reunión y finalmente eso no era una reunión era una cena de cuatro en donde dos se retiraban y la chica quedaba sola con el profesor en el lugar ya había un acomodamiento de la situación para que el abuso se produzca y piensen ustedes que eran chicas muy jovencitas entre 18 y 19 años con un profesor de más de 60 que imponía además toda su violencia porque las situaciones de violencia eran reiteradas en las distintas reuniones en las que se participaba y por otra parte el profesor generaba una especie de situación para que él fuera considerado el máximo o la máxima autoridad a quien había que respetar y a quien no se podía contradecir y esa figura fuerte, violenta y de máxima autoridad en una institución o una organización súper vertical hace que quienes están con él respondan a sus órdenes y hagan lo que él quiere para satisfacer todos sus deseos en esa situación por lo tanto la participación de estas tres personas era absolutamente necesaria para que los abusos se concreten no han aparecido otras personas que se han comunicado en realidad no han logrado realizar la denuncia quizás por temor pero yo creo que en la medida en que esto avance y ya con el avance que ha tenido la causa es probable que nuevas denuncias se produzcan y les decimos que no se va a caer que lo vamos a tirar muchas gracias gracias